El manchón de penalti Una de las 10 saltas en torbenaria Sancadilla era un rival Bien señalado, se equivoca Raúl Alonso Entre los chilenos, todavía no vamos a ver Ahí está la Sancadilla, cuando el balón No está en posibilidades de ser jugado Es penal, así de sencillo No le demos más vueltas que esto Es penal, y le va a pegar Aquí está Torre Gol Gol de Panamá Cebrando al arranque del partido Mientras revisamos de nueva cuenta Gol Marco Fabián De la Siva rayada De Guadalajara Gol de México Marco Fabián En el área Y para adentro En el cierre de la primera parte Buena pelota para Marco Gol de México Fabián saca eso que tiene La clase El pique para controlar El servicio es estupendo El servicio es sensacional El Torres Bueno el anticipo Y de Quintero para Torres Y otra vez en el arranque Nos están ganando Se duerme la defensa Torres anticipa Y tómala 2-1 2-1 El marcador Voltea hacia el cielo Torres Vemos Quintero Se anticipa muy bien Lo hace perfecto Gracias por ver el video